Buenas, buenas. Utopía, una fintech que analizamos varias veces en el canal, que te ha dado la posibilidad de obtener datos bancarios en Estados Unidos. Está teniendo problemas, así que vamos a analizar qué anda pasando, qué comunicación estuvieron enviando. ¿Por qué? Porque si sos usuario de Utopía, seguro que te mandaron este mail. A mí me llegó este mail donde dice Protegiendo tus fondos en Utopía. Antes de leer esto, tenemos que entender un poco cómo es que funciona este tipo de fintech. Vos al crearte una cuenta en Utopía, te estabas creando indirectamente una cuenta en el socio bancario que tenía Utopía, que se llama Synapse Brokers. Lo pueden buscar, acá te explico un poco de qué se trata, pero básicamente lo que logramos a través de este socio bancario, que es lo que te da Utopía el acceso, es acceso a esa tarjeta de débito que tenías, que la cancelaron, acceso a recibir transferencias bancarias locales a CAH en Estados Unidos. Entonces, lo que hacía Utopía era un link entre vos y el socio bancario, en este caso, este en particular. ¿Qué está pasando con el socio bancario? Bueno, está teniendo problemas. Al parecer está por declararse en bancarrota, o ya se declaró, así que hay complicaciones con este tema. Entonces, ¿qué pasa? Si cae el banco al cual Utopía tenía convenio, tus fondos indirectamente no los tiene Utopía, los tiene un banco. En este caso, era este banco. Es uno de los bancos que se llama Banks as a Service más grande de Estados Unidos, y por eso es que Utopía hizo esto. Cuando leen un poco el mail, lo que les cuenta acá es que obligatoriamente te transfirieron los fondos que vos tenías desde tu cuenta. Checking sería de acceso directo a tu cuenta de savings. ¿Por qué? Porque la cuenta de savings, o sea, de ahorros, está asociada con otro socio bancario llamado Drywell. Este es otro socio bancario, por ejemplo, que tiene asociado Kiena, una finta que analizamos también varias veces en el canal. Entonces, a ver si se entiende. Tu dinero está en un socio bancario. No lo tiene Utopía. En este caso, era este socio bancario. Hace poco lanzaron una opción para poder generar ingresos pasivos con el dinero que vos tenías. Esa opción la tenían desarrollada con Drywell. Frente al problema financiero que al parecer está teniendo esta entidad financiera, Synapse, lo que hizo Utopía es moverte todos tus fondos del banco que está teniendo problemas a esta entidad financiera que se llama Drywell. En teoría, en teoría, esto sería algo positivo para los fondos. ¿Por qué? Porque si los pudieron mover, quiere decir que todavía los tenían disponibles ellos, como usuarios. Ellos son clientes de este banco, que a la vez vos también te convertís en clientes de este banco. Entonces, los movieron a esta otra entidad financiera. Si esta entidad financiera no tiene problemas, que al parecer es así, los fondos no estarían comprometidos. Al menos es lo que yo interpreto. No tengo más información que lo que vi en este mail o lo que estuve viendo en internet. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, te van a dar tasa de interés por los fondos que vos tengas, del 5.43. Antes también te los daban, pero tenés que pagar lo que se llamaba la suscripción de Utopía Plus. Eso lo cancelaron. No se puede depositar nuevo dinero a la cuenta de Utopía. O sea que si vos recibías tu sueldo, o recibías pagos de clientes, o pagos de Amazon, pagos de YouTube, pagos de lo que sea, no podés usar más Utopía como método para depositar o recibir el dinero. Así que, cuidado. Fijate, si lo tenés asociado a tu cuenta de Utopía en alguna plataforma que te pague, cambialo. ¿Por qué? Porque ese dinero quizás se pierda. Así que, cuidado. Modifica donde tengas asociado tu cuenta de Utopía para no tener problemas en el futuro. Esto ya pasó. Hubo 48 horas donde no se podía hacer retiros. Era por el tema de la migración. Acá, como te dice, actualizá los datos de tu cuenta. Lo que justamente les dije. Si recibían dinero desde Payoneer, de Paypal, o donde sea, cambialos para no recibir más dinero a la cuenta de Utopía. Avisar a cualquier usuario o cliente que vos tengas que no podés recibir más pagos en esos datos bancarios. ¿Y qué nos cuentan acá? Bueno, que la tarjeta de Utopía murió. O sea, no se puede usar más. Hace un par de días ya no se puede usar más la tarjeta de Utopía. O sea, que estaba buena la tarjeta porque podés usar tu saldo que tenías en tu cuenta de Utopía para gastarlo en cualquier comercio internacional que acepte a través de una web. O incluso usarlo con tu Google Pay o Apple Pay. Ellos dicen que están trabajando para, en los próximos 60 o 90 días, podrás concedir otro nuevo socio bancario que pueda cumplir con las funcionalidades que antes les daba este socio bancario que tuvo problemas. Veremos si lo logra o no lo logra. Acá te dice que los fondos los podés retirar todavía, pero a una cuenta bancaria a tu nombre. Antes se podía retirar a cualquier cuenta de un tercero o usar, por ejemplo, un P2P como RTM o Binance P2P para retirar ese dinero. Ahora ya no se puede hacer. Solo podés retirar de tu cuenta de Utopía a una cuenta bancaria a tu nombre en algún lugar donde vos tengas una cuenta. ¿Alternativas para solucionar esto en caso que vos quieras retirar el dinero? Dukascopy, un banco suizo regulado en Suiza que explicamos varias veces en el canal. Te dejo también el link de creación de cuenta y el tutorial donde explico de qué se trata. WISE, otra alternativa muy potente que también explicamos varias veces en el canal. Y otra alternativa si estás en Europa, puede ser Revolut, un monstruo financiero en Europa, pero solamente para clientes que residan en Europa. No importa la necesidad que tengan, lo importante es que vivan en Europa. Porque te piden que verifiques a través de servicios y más datos fiscales y demás que estás viviendo en Europa. ¿Qué se puede hacer? Eso cada uno lo decide. Como siempre digo, estos videos no son ni una recomendación ni una asesoría. Pero estos problemas no me huelen bien. Yo, si pudiera, retiraría mis fondos o al menos gran parte de ellos a otro lado que no tenga estos problemas. Al parecer los movimientos que hizo Utopía son los correctos. Traté de mover los fondos que tenía un banco con problemas a otra entidad financiera en teoría sin problemas. El sistema bancario en general estadounidense está complicado. Desde que se empezaron a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, es un tema más macroeconómico. Varios bancos regionales fundieron, desaparecieron. Y creo que viene por ahí el problema. Es parte de lo mismo. Yo tuve que pasar a través de un proceso de quiebra. Celsius, una plataforma cripto quebró por varios meses. Llegaron un montón de mail, fue un quilombo. Finalmente se pudo recuperar aproximadamente el 70% de los fondos. Pero fue un proceso bastante traumático. Yo pensé en lo personal que no iba a recuperar nada de eso. Pero por suerte se pudo recuperar. Pero bueno, recuperé el 70% de lo que tenía. En caso de que una entidad financiera vaya a quiebra, se aplica lo que se llama Chapter 11. Que es un proceso de quiebra en Estados Unidos con un montón de temas. Donde se juntan todas las personas que son los deudores. Y hay que ver cuántos activos tiene el banco, etc. En función de cuántos activos tienen, los pueden recuperar y los pueden distribuir. Pero bueno, dependerá cada situación particular. Yo prefiero evitar todo ese problema en caso de poder hacerlo todavía. Al parecer se pueden hacer retiros. Aunque hay mucha gente que se está quejando en las redes que hizo retiros y no se los procesan. Así que en caso de que lo quieran hacer, pueden hablar con el servicio del cliente. Preguntar cuál es la mejor alternativa. Y tener paciencia. Pero recuerden que siempre sí o sí lo pueden retirar a una cuenta bancaria a nombre de ustedes. Si no tienen, tienen que tirarse alguna. Por eso es que le doy estas alternativas. Dubascopy es un banco suizo, pero te permite hacer transferencias internacionales. Entonces podría ser una alternativa transferir desde Utopía a el banco suizo. O Wise o Revolut o varias fintechs que analizamos en el canal. Espero que te haya servido. Una mala noticia. Pero esto pasa. Hay que hablar de lo bueno y hay que hablar de lo malo. Comenta abajo si tuviste algún problema. Si te habías enterado de esto. Si no le diste bolilla. Así que tené en cuenta. Comenta abajo cuál es tu situación. Qué le pasó. Cualquier duda que tengas, dejá en los comentarios. Entre todos nos vamos ayudando y salvando comunidad. Espero que te haya servido el video. Compartilo. Suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.